Gracias, gracias por haberse vuelto a incorporar. Gracias, gracias por haberse vuelto a estar en el tiempo y veremos qué tiene preparada nuestra gente para este día. Permítanme, chicos. Perfecto. At the beginning of this season, nosotros aprendimos sobre el tiempo, como preguntarlo las diferentes zonas de tiempo, incluso la importancia que tiene el saber las diferencias en las zonas horarias. Luego de eso aprendimos cómo usar las expresiones de tiempo para dar la hora. Si se recuerdan, vimos dos formas, las que se nos daba aquí, como it's 2 o'clock o en este caso es decir, it's 2 o'clock o it's 5 past 2. Luego de eso, guys, nosotros vimos cómo responder questions with WH word and just no questions. After that, we will learn about WH questions. Oh, perdón. Eso es lo que vamos a ver ahora. After that, we will learn about WH questions a little bit more. And then we will learn about vocabulary of different activities. En otras palabras, hablaremos sobre nuestros hobbies. Aparte de aprender sobre WH questions. Para comenzar, guys, vamos a ver un video. What's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Perfect, guys. El día de ayer lo finalizamos con este video y estábamos a punto de hacer un knowledge check. ¿Qué fue lo que aprendimos el día de ayer, guys, sobre las entonaciones? La entonación del yes no questions, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Sí, guys? ¿Hacia qué lado va? ¿Hacia arriba? ¿Arriba? What about WH world? ¿Hacia dónde va? No. Excelente. Ahora, necesito un voluntario, guys. ¿Quién me podría ayudar leyendo las instrucciones? Me. Go ahead, Patricia. Listen and practice. Notice the intonation of the yes or no and WH questions and select the correct intonation. Thank you so much, Patricia. Como Patricia nos estaba explicando, guys, vamos a poner un audio y según lo que escuchemos nosotros ahí, vamos a responder todas las preguntas con WH questions o ya sean yes or no. Ahora bien, ¿en qué nos va a ayudar este ejercicio? Este ejercicio, guys, nos va a ayudar a que mejoremos nuestro listening, a que tengamos una retentiva un poquito mayor. Así es que ahora lo que haremos será lo siguiente. Si me permite el tap reproducirlo aquí, lo iré pausando y ustedes me van diciendo la respuesta automáticamente. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Ahí no se va a poder. Permítame. ¿Estás wearing a coat? ¿Estás esperando a coat? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Oh, perfecto Next one Three What time is it? Five Four Is it midnight? Five What color is his t-shirt? Night Four Is it midnight? Uh-huh, guys Very soon Five What color is his t-shirt? Uh-huh, guys Six Are you from Thailand? Uh-huh, guys I'm racing Perfect Perfect Excellent Preguntas sobre el tema, chicos ¿Alguna doubt? No Uh-huh, bueno, entonces Practiquemos Ok, chicos Yo voy a poner Una sentence Y se las voy a leer Y ustedes me dicen Si es Rising Or falling Or falling Are you okay? Rising Uh-huh What is that? Falling Oh, how much is this? Falling Is he your brother? No Uh-huh Is he your brother? Is he your brother? Perfect Bueno, en ese caso Hagan ustedes un ejemplo De cada una Una Wh Questions Y una Yes No Questions Les daré Dos minutos Para que la preparen Luego de esos dos minutos Guys Voy a elegir a alguien Dedocráticamente Para que lea Las oraciones ¿Les parecen? Perfect Go ahead Ok Tienen Dos minutos Una Yes No Question Y una Wh Question Perfect La Qu 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 Gracias. 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 Aja, guys. ¿Terminaron? Vamos a ver, vamos a ver. Rebeca, ¿puedes ayudarnos? Sí, dime. Perfecto. Primero que nada, vamos a aprender ahora, guys, o la palabra del día es la respuesta de Can you help us antes de continuar. ¿Puedes ayudarnos? Esta es una Yes, no questions. Y siempre que vemos una Yes, no questions, la estructura, ¿cuál va a ser? dijimos, para responderla, iba a ser Yes, coma, el auxilio de Iber de la pregunta, que en este caso, guys, es este, permítanme. ¿Dónde está? Can. Por lo tanto, vamos a poner Yes. Yes, I can. Ahora, dígame sus preguntas, Rebeca. W-H-Question. What is your favorite color? Permítanme un momento, guys, voy a apagar el ventilador porque quiero escuchar mejor. Perfecto, ¿puedes repetir, por favor, Rebeca? Yes. What is your favorite color? Perfect. Ajá. Jenny, ¿Cómo fue la intervención de esa, de esas questions? It was rising or falling? Is your fail? ¿Cómo? Eh, ¿Faring? Is falling? Ah. Yes. Perfect. ¿Cómo podemos estar seguros, chicos, que es falling? Ah, señor Manuel, ¿Por qué podemos estar seguros de que esta sentence es falling y que la pronunció falling la señorita Rebeca? ¿Por qué podemos estar seguros de que esta frase no? No. First of all, he's missing the question mark. Second one. Nosotros podemos. Por cuatro. Exacto, porque es una doble expresión. It's a rule. Always, always that we pronounce a doble expresión, it will be always, always. Aunque nosotros queramos pronunciarla con Rising, no lo vamos a lograr. Ahora, bien. Me gustó, Rebeca, mucho su pronunciación. Excelente pronunciación de ti. Thank you. Yo guapo. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Señor Robles, ¿nos podría ayudar? Can you help us, please? Yes. Yes, I can. Yes, I can. Perfecto, go ahead. Let me know. Do you have hope? Do you have hope? Así? No, hope. Can you spell hope? ¿Se puede crear, por favor? La J se me olvidó cómo se dice. J. 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 O. B. Ah, yo. 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 Recuerda, J as in Jacob. Yo. OK. Do you have a job? Do you have a job? Pronúncialo, por favor. Una vez más, señor Robles. Do you have a job? A job? Do you have a job? Bueno. J. Miren, donde pongo la lengua, cuando digo, yo. Yo. Y miren dónde se posicionan los labios al final. Yo. Los labios inferiores le van a topar a estos dos dientes que están arriba. Y es un leve toquecito. Yo. repítelo do you have a yo solo la palabra yo 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 lo va a hacer así esta es una técnica que me enseñaron a mí cuando estaba estudiando y era diga yo 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 es como que pronunciara esto esta palabra esta es una palabra inventada yo yo pronuncelo varias veces yo 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 deje de pronunciarlo sin a o yo 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 así ahora lea toda la sentencia por favor do you have a yo 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 excelente señor Raúl lo felicito ahora señorita Sandra how was this intonation como fue esta intonación it was rising or falling ¿no? señorita Sandra señorita Sandra creo que está ocupada muy bien en ese caso señorita Patricia ¿Cómo fue esta entonación? ¿Por qué? ¿Por qué comienzo con un auxiliar? Perfecto. Vamos a ver aquí más. Señorita Flor, ¿puedes ayudarnos? Muy bien, creo que la señorita Flor está ocupada. En ese caso, chicos, vamos a volver a la plataforma. Ah, y se me olvidaba, chicos, el día martes, o sea, mañana, acaban las clases. Así que mañana cumplimos 16 clases juntos, en las cuales he visto su progreso a pasos desligantados. Pero voy a necesitar que, por favor, procuren terminar entre hoy y mañana la plataforma. Si usted puede abrir ahorita su plataforma, hágalo y hacemos juntos los ejercicios. Si en dado caso usted ocupa su teléfono para ver la clase y es el mismo que ocupa para poder hacer la plataforma, en ese caso también voy a necesitar que al menos tomen screenshots de los ejercicios y luego de la clase hagan los ejercicios faltantes. Si pueden, si no, procuren hacerlo durante el día, en su hora de lunch o break. Se los agradeceré en su mano. Habiendo dicho esto, chicos, vamos a seguir con esto. Muy bien, ya aprendimos nosotros, chicos, simple present, using the verb be. Simple present, using another auxiliary, as do, and that's. Aunque eso no lo hemos profundizado. Pero aparte de eso, aprendimos también das w-question, same expression. Y hemos aprendido un poco sobre el present continuous, el cual ocupamos el ing para hablar about action. In movement, like running, washing, speaking, what else, what else, thinking. En another. Así que ahora vamos a poder preguntar un poquito más, exceder un poco más de información using the present continuous. Para esto, guys, vamos a comenzar viendo este video. Luego de este video, guys, y veamos la conversación, vamos a ocupar a alguien, bueno, a dos. Si es posible, a una mamá y a alguien, que esté joven, que esté al menos entre sus 20, 19 años, si hay algo. Si no, que al menos esté hasta los 27. ¿Por qué? Porque vamos a recordar esa época en que llegaba tu mamá y te preguntaba, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Así es que, antes de eso, vamos a ver el video. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ING form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. It's 6 a.m., so he's getting up. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsock doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your word in our discussion forums. Perfecto, guys. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué opinan sobre este topic? Guys. Yo sé que aquí vamos a practicar un poquito más con respecto al video. Vamos a aprender un poquito de vocabulario. Y de internación. Pero antes, quiero saber qué aprendieron sobre este tema. Ejemplo. What is the structure of present confinement? ¿Cuál es la estructura? En posibles. Dígame, Flor. Subject. Then. Subject. 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 En este caso va a ser el verb B. After that. Verb en ing. In ing. Verb con una mutación de ing. Then. Close continent. Period. Period. It's my question. It's okay. Period. Perfecto. Un ejemplo. ¿Qué te pasa, Bobby? Esto es. ¿Qué te pasa, Bobby? Esto es. ¿Qué te pasa, Bobby? Flor is driving the topic. Eso estaba haciendo hace un momento. Pero lo que estás haciendo ahorita es. No solo está watching. Ahí está. Ahora bien, señorita Patricia, ¿puedes ayudarnos? ¿Qué hago? El teacher está... ¿Draje? 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 No sé. ¿Draje? ¿Draje? The glass is empty. El vaso está vacío. No oye nada. Pero, está bien. Muy bien estructurado. Ahora bien. Está bien, más no perfecto. Porque la palabra o la pregunta fue What am I doing? Solo falló en el sujeto. Porque cuando ocupamos emano, ¿qué dijimos que vamos a ocupar para respuesta? ¿Qué vamos a ocupar? El. You. Yo. En este caso, será What am I doing? Ah, you are drinking soda. You are drinking soda. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado? Es un ejemplo. Flor, te hubiera preguntado. Ahí sí. Ahí sí está bien que vengas y digas. ¿Qué es lo que estás hablando de una tercera persona? Tú entendiste muy bien cómo ocupar el verbo. Está excelente. Entendiste cómo hacer la estructura perfectamente. Y eso está éxito. Perfecto. Y te lo aplaudo. En serio. Es un tema difícil. Para mí. En lo personal me costó mucho aprenderlo. Pero, pero que soy honesto. Es que soy ofendido. Y que soy orgulloso de usted. Ahora. Otro ejercicio. Otro ejercicio. Solo Flor tiene la cámara encendida. En ese caso. Voy a ocupar yo. Es la misma palabra. Pregunta. What is the teacher doing? Vamos a ver a quién se la vamos a preguntar. Señor Manuel. Can you help us? Señor Manuel. Señor Manuel. No. Perfecto. María. Can you help us? Hello teacher. Hello María. Can you help us? Please. Fly me the exercise. Perfecto. Ahorita María. Yo le voy a hacer esta pregunta. What is the teacher doing? Yo voy a hacer algo. Tengo la cámara encendida. Así es que quiero que usted me diga. Vamos a ocupar el present continuous. Recordemos que va a ser. Lo vamos a poner aquí abajo. Recuerden un poquito más. Subject. Lo. Auxilio de ver. En este caso sería. Plus. Ver. Plus. Ing. Complement. Plus. Curve. Curve. Esa es la estructura que usted va a ocupar para su respuesta. Ahora. Sí. 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 No lo veía, pero ya lo estoy viendo. Sí. The teacher. The teacher. Are. Legend. No. Touch. Is. It's. Typing. Typing. Titan. Recuerde que si ocupamos Is, la respuesta es Is Si vamos a ocupar de teacher Que es el sujeto aquí Entonces vamos a poner Is Porque es tercera persona En Is y Is Vamos a ocupar Is Y recordemos que teacher puede ser Is Pero puede ser He O She Ahora El verbo Is type Pero con el I and Y Borramos la E y agregamos el I and Y Style is type De teacher is type Vamos a ver otra Señorita Cindy, can you help us? Yes, I can Bye What is the teacher doing? The teacher is dancing Perfect Excellent Perfecto chicos, la verdad que sí Me me orgullo Ahora bien Ya que practicamos La estructura Ya hemos visto que queda un poco más claro Voy a necesitar a dos voluntarios Uno Será la señorita Flor Can you help us, señorita Flor? Y la otra persona Será el señor Roble ¿Puedo dar al señor Roble también? ¿Qué es lo que vamos a hacer chicos? Aquí viene la parte funny De la clase La parte divertida Usted señor Roble va a ser Steve Y la señorita Flor va a ser Mom Mom Quiero que practiquen Lean y practiquen Go ahead Cuando lo estén listos Recomiendo, señor Roble Hi Mom ¿Qué edita Flor? ¿Qué hora you don't, Steven? ¿Again, please? What? Oh You don't Steven Flor Recuerde que R Se pronuncia como Como le hacen los piratas ¿Cómo le hacen los piratas? R R R R R What? R Go ahead I am cooking Why are you cooking now? Now Now It's too In the morning Well I am really Hungry Hungry Perfect What are you Macking Making Making Pizza 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 I Get it Get it Get it Hungry Hungry Black egg Eat Eat Muy bien Chicos Les agradezco la participación Excelente Aprecio mucho Y puedo valorar Muchas, muchas, muchas cosas Me gustó cuando leyó Well I am really hungry También con Hi mom Con usted señorita Flor La verdad que Me gustó la forma En que cambió Un Art O sea De decir un War A Art Eso está bien Un Consejo Tómese el tiempo Para leerlo Nadie está corriendo Nadie 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 Si la mira Que son largas Como esta It's two o'clock In the morning Recuerde lo que le dije Vaya incluso Si quiere Palabra por palabra Porque es la primera Vez que se está Leyendo Cuando lo vamos a leer En un segundo idioma Que no es el inglés No va a costar Perfect Con esto Damos por concluido El tema De Expressing Confidence Knowledge I will show you This picture And we need To be We need Those questions Answer Vamos a necesitar Responder Estas preguntas Con estas respuestas Ahora bien Igual La voy a La reenvié Y ahí La reenvié La reenvié Y ahí La reenvié What's Marcos Weigh Weigh Le damos a Marcos Luis Marcos He Wearing Pijama 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 He's wearing Pijama This one Or this one No He's wearing The second He's No No He's wearing Pijama He's wearing Pijama Comenzar Barbie En forma Contraída He Va seguido De ahí Ok Señorita Rebeca Can you help us Yes I can Ok Go ahead Read the question Who's Having Who's Having Breakfast Perfect Sue 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 And Tom Sue And Tom And Tom Perfect What Celia Weigh She's Weigh And Sue Sweet This one Yes Vamos a ver Vamos a ver Quien 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 Flor Ayúdenos Con esta We are James Anna Javi Luz 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 Este es Luz Y esta Señorita Flor Se pronuncia Why 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 Léame esto Por favor Why Why are Why are Y ahora Léame esto Otro James And Anna Having Lungs Perfect Léalo Corrido Me dijo Me dijo Why are ¿Verdad? Why are James And Annie Having Lungs Perfect Flaps Flaps To you Flor Te está Haciendo Bien Why are James And Anne Having Lungs Anne Se pronuncia Este nombre Pero eso es algo Normal Porque Annie Es un Why At The end La respuesta ¿Cuál sería Chicos? James And Are Having Lunch Because No 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 Because No How do you Say Tarde En Inglés Cómo se dice Tarde En Inglés Chicos After No Y Tiene El After Y Diga Solo No 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 Perfecto Vamos a ver Quien más Quien más Quien más Señorita Cindy Can you Help us Yes I Can Where's Android Working He Is Working In Moscú Perfecto Estoy Muy 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 Orgulloso De Ustedes Excelente Muy bien ¿Dudas O Preguntas Sobre Present Continuous With WH Questions O Cómo Responderles Yes No Questions No Perfecto En ese caso Vamos a Hablar Un Poco Sobre Las Actividades Pero Tal vez Ustedes Se Pregunten Qué Tipo De Actividades Vamos a hablar Sobre Actividades Actividades Como Hobbies Actividades Cotidianas Actividades que quizás Hacemos Once a week Twice a month Watch TV Pensemos En una actividad Que nosotros hagamos Si es posible Todos los días Pero que no sea Esa actividad Trabajar Lavar Platos No Tiene que ser Como un hobby Su Ejemplo Le voy a dar Un ejemplo I love Walking Amo Caminar Y eso es Lo que yo hago Todos los días Always Every day I walk At least 500 Meters Ahora Ustedes Díganme Qué es lo que Hace Ustedes Señor Ruiz Por ejemplo I love Go to the gym I love Going to the gym Porque Going to the gym Ajá Going to the gym Going to the gym Ajá ¿Por qué chico? Porque Cuando ocupamos Nosotros Y eso Lo van a aprender Mucho más Adelante Es Like Love ¿Cuál es el otro? Enjoy No No sé si era Hey Pero no estoy muy seguro Se lo voy a empezar Eso lo existe The like And love Lo siguiente Siguiente vergo Va a ser With I and G Ejemplo Going To the gym O Puede decir Tú puede decir Ah What is my hobby? My hobby Is My hobby Working Working out Working out Esto significa Ejercitarte Pero literalmente Ejercitarte Con pesas Mancuerna Bueno Y hace referencia Al gimnasio Es decir No hay que especificar Que es en un gimnasio Tú puedes Working out Working out En tu casa Si tú tienes Un par de Me acuerdas Estás ahí Ok My hobby Is working out Esa es una De las Acciones Que nosotros Hacemos Ok Gracias De nada Y otra Forma Que lo Puedes Decir Si quieres Ocupar La palabra Allí I go To the gym Twice I will Dos veces A la semana Y si digo My hobby Is Work out Como la canción No Work out No Working out Muy bien Recuerde esto Working out Señor Ruiz No es algo Que usted va a venir Y va a agarrar la barra Y se va a estar así Durante dos horas Y de repente va a salir Y va a decir Muy bien Mi ejercicio Está hecho No Cuando uno va al gim Está en movimiento Ok Y por eso Vamos a ocupar Present Continuous Porque es una acción En movimiento Es como Yoga Nosotros no vamos a decir Jogging No Porque jogging Es otra cosa Voy a decir Un ejemplo Mónica Is Doing Yoga Aquí está El ayengi What's the meaning of do? Hacer O sea Él está haciendo yoga Y en la yoga Yo sé que va a ir Posiciones que vos te quedas Así estirado Por minuto Pero el rato Vos te cambias A otra Por eso Es una acción De movimiento Creo que Pongamos otro ejemplo ¿Te parece bien David? Sí Por ejemplo Puede ser My hobbies Ocupemos esto Ese se me puede correr bien Los de lunes Los de lunes Que correspondían Para el lunes Van a ser para el miércoles No va a ser matemáticas Aquí está mal estructurado Porque aquí tiene que ser Riding Pero si yo lo digo No es Ride a bike Sin el verde B Solo lo pongo así Este es un simple present Te estoy diciendo Que no está montando La motocicleta Más bien Eso significa Que vos solo estás parado En la moto Haciendo un alto En la bici Pero si yo lo pongo así Es una acción Exacto Significa que tú vas Con todo Un último ejemplo Y luego de eso Vamos a ver Vamos a ver Les voy a dejar tarea No va a ser tan difícil Y es up to you Solo les diré Que si la hacen Le va a ayudar mucho A ampliar su vocabulario ¿Quiénes van a ir a A preparar Su docena Después de la clase En mi caso Yo voy a ir Yo voy a ir a cocinar Voy a estar en movimiento Voy a estar moviendo Pocando el pollo Picando tomates Celery Oño Pero a ver Espérame Y no debe estar Pero si yo digo Las nubes también Las nubes también Forman par ¿A qué me estoy refiriendo? No estoy refiriendo Que estoy haciendo algo No Estoy refiriendo A una acción mía O una Kill mía También se puede utilizar Para cocinar Cocinar Cooking O cuando dicen hacer Making Making es algo distinto Cooking Es preparación Como con fuego Cuando vos decís Making Podría Ocuparlo como para sandwich O para algo Como comidas frías Algo Pre 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 Pero Recuerda algo Eso va a ser Desde cero Que lo estás haciendo También Porque cooking Significa que ya tenías Parte de las cosas O sea Ya está casi lista Algunas Como Un ejemplo Eso no significa Que Vos ya Estés pelando Las papas No Eso significa Que vos ya Les echaste Al aceite Y ya Está moviendo Ya estoy en acción De freír Ahora bien Supongamos Estás en Programa De cocina José Todos Perdón Máster Cocinero Y estamos Nosotros Narrando O yo estoy Narrando Lo que estoy Haciendo En Now José 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 Es Fryer José Es Fryer En Chiquet Ahí Ya Vas un poco Más específico A la acción Que estás Haciendo Puedes preguntar Un ejemplo Vos vas a hacer Pollo encebollado Y para encebollar El pollo Tienes que freír Ah José Is frying The chicken Pero viene Viene un amigo Mío Y me dice Hey What Is José Doing Ah José Is cooking Chicken Lo generalice Pero generalice Todo lo que Estás Haciendo Vos puede Que estés Frying The chicken Boil The vegetables Washing The vegetables O sea Dependiendo Del verbo Así va a ser Como lo más Específico Que uno Lo va Como queriendo Narrar O describir Exacto Muy bien Llegamos Vamos a las 8 Chicos Eso significa Que es tiempo De darles La tarea Para mañana Chicos Quiero que busquen Diez Verbo En presente Que más Ocupen El que más Ocupen Chicos Si usted Es un Oficionista Usted puede Ser Ah I am typing All the day Puede ser Así Typing Drinking Eating Cooking Running Walking Listening Speaking Todos los verbos Que más ocupen Necesito que Si usted De repente Diga Ah Puy Yo todos los días Plancho Busquen Cómo se dice Planchar Necesito Esos 10 verbos Para mañana ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar A ustedes A implementar Un poco más A incrementar Un poco más Su vocabulario Y les va a ser Mucho más fácil El desplazarse En un curso Mañana será Nuestra última clase Y lo que vamos a ver Ya es poco Mañana comenzaremos Con este video El video Sobre las Acciones O different activities That we Usually use Every day Vamos a ver el video Un knowledge check Seguiremos Y vamos A incrementar Nuestra reading skill Después de eso Iremos con el final test El final test Está corto chicos Solo tiene Veamos Seis secciones A comparación De la anterior Que tenía más Así es que En 10 minutos Se puede contestar Habiendo dicho esto Los provechos Nos vemos mañana Fíjense Y se olvidó Si ya Una pregunta Una pregunta Una pregunta Fíjense que Yo ya hice El ejercicio Del 5.13 Pero estoy Viendo que La última Pregunta Me da Error Porque La escucho Y yo Entiendo Que es Shopping Pero No me No me La agarra Y Skyping Bueno Primero que nada Es el ejercicio Número 5.13 13 No sé si es Yo estoy equivocada Si es shopping O Y Typing ¿Cuál es? Typing ¿Qué número Dije? Es la 8 8 Sí es Typing Ah ok Va Está bien Gracias De nada Tú dos consultas Whatsapp No 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 See you See you Amén.